Yo tengo un super problema, y ese super problema en gran medida es, a mí me encanta trabajar con Giovanni Vásquez, pero trabajar con Giovanni Vásquez tiene como que su parte es complicada. Nosotros hemos grabado como tres contenidos con Giovanni Vásquez que fueron, no sé cómo describirlo, complicados y no pude lanzar completo. Fueron engavetados. Nosotros hemos decidido hacer una versión que se llame como Las que no iban a salir de Giovanni Vásquez, y son como pequeños momentos de comedia increíble de Giovanni Vásquez en estos tres episodios randoms que nunca lanzamos. Eso es lo que ustedes van a ver a continuación, van a ver a Giovanni Vásquez tirándose a Daddy Yankee. Giovanni Vásquez entiende que el trono que está actualmente vacante, porque desde que Daddy Yankee anunció su retiro, y digo yo estoy de acuerdo con él, esto le pertenece a Giovanni Vásquez. Giovanni Vásquez está tirándole en este contenido que ustedes van a ver a continuación a Mora, porque Mora aparente y alegadamente, y esto es lo que nosotros entendemos, el disco de Mora está completamente trancado, porque Mora está esperando una barra, la parte de Giovanni Vásquez. Así que Giovanni Vásquez en este contenido, ustedes lo van a ver, va a estar como una especie de casting para participar en el disco de Mora. So, nada, van a ver pedacitos de cosas bien increíbles, y a Mora le tiró a DJ Nelson, le tiró hasta el corillo a España, Giovanni Vásquez, así que eso es lo que va a pasar. Este episodio ha sido traído a ustedes por la mejor cerveza del mundo, Ocean Lab, la única cerveza que se debe aquí en Gallimbo Studios, la que tú tienes que exigir cuando vengas a PR, en cualquier supermercado, barra, chinchorro, restaurante, hogar, tú dices, ¿a qué hay en Ocean Lab? No, pues me voy, y gracias a los mejores calzoncillos del mundo, los calzoncillos grana. Yo sé que yo soy el peor modelo, pero tengo los mejores calzoncillos, grana.pr.com. Ok, ahora sí, disfruten de este supermenjunje contenidístico, con el mejor de los mejores, Giovanni Vásquez. ¿Unas palabras que quieras decir? ¿Estamos conscientes? ¡España! Bueno, de verdad que sus risas son inigualables, de verdad me hicieron sentir bien. Un beso, ¡españa! Dos besos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Chao! En España la gente sí se baña, en España la gente sí se baña, en España la gente sí se baña, en España la gente sí se baña. ¿Por qué tú dices eso? Porque la gente dice que no se baña. Tú sabes que siempre, en la escuela y el colegio siempre dicen, en España la gente no se baña. Vámonos con lo contrario, vámonos con lo positivo, en España la gente sí se baña. Yo la he escuchado, ustedes no, júralo, ¿viste? ¿Qué? Bueno, yo había escuchado por ahí, viste, alguna gente... Porque la gente no se baña en España. A alguna gente de Puerto Rico le gustaba rimar que, así mismo, en España la gente no se baña, en España la gente no se baña, en España baña, en España baña, en España baña, en España la gente sí se 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 baña. Yeah Déjame a mí Permiso ¿Sabes? Yo me puedo dejar el bigote Igual que tú ¿Te acuerdas? Yo puedo sonreír Igual que tú ¿Cómo sonríe D-Way? ¿Y yo puedo hacer comercial ¿Cómo sonríe? ¿Cómo sonríe? Yo puedo hacer anuncios comerciales Como él, ¿entiendes? De Pepsi, Coca-Cola Todas esas cosas Hazlo ahí de VO5 Un comercial improvisado Como si tú fueras Daddy Yankee Un líquido blanco Van a ver lo que va a pasar Con el líquido blanco Y con esto Ya van a saber Déjalo ahí Ya te vas a ver pendiente Seguimos bebiendo de Ocean El océano Pero no ibas a hacer Un comercial estilo D-Way Sí, sí Seguro que sí Por ejemplo Por ejemplo Este es Chapstick No lo vas a hacer Del champú Como yo lo pedí Va a ser de otra cosa Bueno, del Chapstick Chapstick 100% fenomenal Chapstick, Chapstick Te lo tienes que pasar Chapstick, Chapstick Para que coja un suntan Que no te pase nada Nunca dale Vamos allá Chapstick, Chapstick Chapstick Riquísimo y bueno para ti Te lo dice Giovanni Vaz Que es J-V Yeah, Chapstick Ok Poniendo algo ahí ¿Entiendes? Y yo digo Carajo Giovanni Wow Ok Entonces la cosa Sigue con él La cosa es Que yo digo Que cojones Que Giovanni Vaz Que todavía no le toca Porque llegó antes De su entrevista Antes de su El booking El horario de él Y lo que hace Es pararse Y distraerme Entonces de momento Está bregando Con el celular Parado Mira hasta así Se ve bien Este cabrón Te ves cabrón So tú no te tienes Que mojar el pelo Para aplicarte Eso es champú O conditioner Es conditioner Así es que yo Me hago diferentes Estilos que sean Naturales 100% puertorriqueños Esto lo que vamos A ver ahora Es un estilo 100% puertorriqueño Lo vamos aplicándolo A la verdad Que cabrón Dios te vendió A ti con un pelo cabrón Para como tienes Ojitos claros Las cejas así De artista Chacho estás cabrón A la verdad Que Giovanni Vaz Que se ve cabrón Tú te miras En el espejo Y tú piensas Que tú eres lindo Yo me miro Y yo digo Gracias papá Dios Por mi abuela Por mi mamá Por mi hermano Y mi tía Ya tú sabes Este Mucha gente me decían Tú eres un ángel La misma madre Los mismos padres decían Mira él es un ángel En vida En persona Hay unos videos De una empleada Una ex empleada De Luis Miguel Diciendo que Ella no está satisfecha Con la manera En la que ella fue tratada Que supuestamente Luis Miguel no permite Que sus empleados Lo miren A los ojos ¿Qué tú crees de eso Giovanni? Pues mira A veces los artistas Tenemos diferentes tipos De actitudes Ajá Cuando piden No lo miren a los ojos Significa Permitan que él piense Permitan que él Se vaya en su viaje En su pensamiento De qué tengo que hacer Que lo permita Que la gente mirándolo La gente mirándolo Lo interrumpa Lo interrumpe Es como que mírame No porque yo te puedo hacer Toma Hablamos después Cuídate Que te vaya bien ¿Por qué no me mira? No tengo que mirar Es como que Hola Toma Te amo igual No No puedo Estoy acá Pues me muevo Hago todo Con los ojos abiertos Pero estoy mirando Otro lado A mí me dijeron La mente A mí me dijeron Esto Giovanni Voy a contar un chisme A mí me dijeron Que Giovanni En una sesión De grabación No fue la de ustedes Que él no hablaba Con el ingeniero Que él le decía A una persona Dile al ingeniero Que me suba Los headphones Y el ingeniero Estaba aquí Pero era como que Mira Dile al ingeniero Que baja el volumen Dile al ingeniero Que me brinque cabrón O sea Que Giovanni Es como un Luis Miguel A veces A veces Me gusta Soy bien estricto Soy bien estricto A mí me gusta decir Mira Sube eso Baja eso Llévame para allá Para Acelera Dobla O simplemente Habla con esa persona O simplemente Mira por favor Necesito que esto sea así Soy bien disciplinado A esta hora A este día A esta noche Son Como te digo Son unos pedidos Estrictos que tenemos Para dar mejor trabajo Para dar lo mejor de nosotros Para el público Ahí me dieron Cuando Antes de que DJ Nelson Lanzara Oficialmente Los Stress Notes Ahí me dieron Uno Un prototipo Entonces El otro día Giovanni Se graba Con 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 uno que hay aquí De los grandes Y él se graba Y por supuesto Que Nelson Lo ve y dice Coño esto está cool Déjame darle share Excelente promo papi Ya tú sabes de mi parte Con todo mi amor Y de corazón Lo hice De verdad que Yo no te pedo Ni un dólar Yo lo que te pedí Es solamente Mira Lo justo es Si te hago este comercial Este anuncio Que tiene un costo De 350 dólares Mira Tú me vas a enviar Entonces dos A cuatro piezas Ah Porque tú Es lo que querías Tú quieres uno de estos Un estreno Dos chiquitos Y dos grandes Mira Nelson Lo que quiere el nene A cambio de esa Pero vamos cabrón Esto sí que va a ver la pena No los pequeños Eso Estos grandes Son los mejores Y arriba Dice DJ Nelson Si no pudiese hablar Con DJ Nelson Para que me mande uno Porque esto sigue Al bebé mío Y a mí me hacen sentir Súper bien Esto sí que me gusta Esto sí que la hace Esto sí que la juega Esto sí funciona DJ Nelson Envíame uno de estos Porque los pequeñitos No me gustan Me gustan estos Los grandes Gracias Fue un video comercial Anuncio Completamente serio Profesional Repito No estoy cobrándote Solamente envíame material Y te lo agradezco Si yo te llevo a ti A una isla desierta Giovanni Que tú Y te puedes llevar una cosa ¿Qué te llevaría? Yo buscaría Cocos No, no ¿Qué te llevas de acá De tu casa y eso? Bueno Que me llevaría un bulto De mi casa Un bulto Un bulto Para ir allá Para allá Para estar allí Solo Y porque tiene el pelo así Hoy Porque tiene el pelo así Justin Bieber latino Justin Bieber boricua Justin Bieber boricua Justin latino El mejor del mundo Mira, ok Me han comparado con él No por la actitud Y simplemente por la voz Que tengo, ¿no? Y mi imagen Y sí, mi pelo es natural así, ¿no? Diferentes colores Y siempre he sido rubio de pequeño Y eso Así mismo me presenté En lugares grandes Como el Conservatorio de Música De Puerto Rico ¿Tú estuviste ahí? Me presenté ahí La primera vez Con el pelo así Corte, corte, corte Lo que pasa es que Solamente en América De Puerto Rico En el Conservatorio de Música De Puerto Rico Y en Bad Bunny Corte, corte, corte Que por ese hombre Ese fe que me salí De Aido de Puerto Rico Salte pa'l carajo Ridículo, me El tema aquí en cuestión Es que Mora En el día de ayer ¿Cómo? ¿En serio, Mora? Pasó algo bien interesante Y es que Mora Está a punto de sacar Una producción discográfica Y una fanática Le escribió Puedes postear aquí Estoy sumamente Impresionado ¿Qué es lo que te falta? Como papá ¿Qué es lo que falta Para sacar el disco? Y Mora dijo Que Giovanni Vázquez Me entregue Un chanteo El único Giovanni Vázquez Que soy yo Impresionante El único Giovanni Vázquez Que soy yo O sea Eso es que Él está tirando Públicamente Que quiere algo mío Entonces Vamos a enterar ahora Mira, vamos a hacer algo Mora, dímelo papi Todo bien Saludito Ya que no contestaste Las llamadas Te estamos llamando Hace rato La producción Gallimbo Estudio Team Gallimbo ¿Verdad? Para negociar Con ustedes Rimas Mora, de verdad Que estoy 100% interesado En que me pagues 3000 dólares Para que reciba Un 16 ¿Qué es un 16? 16 son 16 oraciones Puede ser 4 párrafos Que me pagues 2000 dólares Para que reciba Un 12 O 1500 Para que reciba Un 8 Yo estoy para ti papi Tú pagas Y tú recibes chanteo Yo te voy a demostrar Ahora mismo Cómo es que yo le meto Porque en verdad En verdad papi Yo estoy listo Y yo estoy listo Para apoyarte a ti Tu compañía Cobrar Dar lo mejor de mí Dar Mis chanteos Tú estás pidiendo chanteos Toma chanteos Entiende papi Sí, pero tú tienes Un 16 Si tienes un package Un 12 O un 8 Dependiendo del presupuesto Yo estoy disponible Yo soy un artista De verdad De años Él es nuevo Y yo sinceramente Chanteo Llevo años Él es nuevo Y le quiero dar la oportunidad Quiero darle la mano Pues mira Yo tengo una idea Y mi idea Yo creo que es una idea Sensata Mora Publicó Hay varias cosas Que publicó Mora Mora en su Instagram Publicó un pedacito De una canción Este No sé si producción Puede apostar aquí Esto no lo voy a poner Completo Por copyright Ahí está Un techno Como algo electrónico Por lo menos Una canción Va a tener Como techno Y yo Tú eres una persona Que domina Ese ritmo Giovanni Mira yo me atrevo Acuérdate que Yo estoy listo Para cualquier tipo De ritmo musical Cualquier género musical Yo lo parto ¿Por qué? Porque como te digo Lo mío es trabajar Pues mira Yo soy cantante Con muchos shows En todo Puerto Rico Y yo estoy disponible Para dar lo mejor De mí Pues mira Vamos a hacer esto Aquí Él comunicó Su tracklist Y yo dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer Como un casting De Giovanni Vázquez Giovanni Ahí tú puedes ver Las canciones Vamos a improvisar Yo creo que Todo Puerto Rico Está de acuerdo Que tú eres El maestro De los coros Vamos a inventarnos Improvisados Aunque no hemos Escuchado nada Del disco Algo ¿Qué palabra Te viene a la mente? Mira Uno es Backtrip 2010 Memoria Robert De Niro Pecado Lindor Tus lágrimas Escalofríos Playa Privada Lejos de ti QSY Imagino que Que se yo Pues yo me iría Con cuatro Yo escogería Oro rosado Apúntala por favor Yo me iría Con oro rosado Ok Yo me iría Con Memorias Ok Oro rosado Memorias También me iría Con Lejos de ti Lejos de ti Y también Me iría Con Playa Privada Ok Pues vamos Cambia lejos de ti Cambia lejos de ti Pero Playa Privada Si ya me olvidé No importa Vamos para Playa Privada Oro rosado Yo pienso que esa con Bad Bunny Y por qué tú crees Que está tachado Mira ponchame aquí Por qué tú crees Que hay unos tachones Ahí en el Eso está Eso está tachado Porque Al él decir Quiero un chante de Giovanni Vázquez Pues entonces Le está esperando Un chante de Giovanni Vázquez Para cerrar el disco Y dentro de esos tachamientos Él tiene mi nombre Quiere decir que mi canción Va a estar ahí Dentro de ese disco Porque él lo pidió Y yo voy a ponerle mi parte Te lo digo Él lo pidió Pues yo se lo voy a dar Ok Bueno pues Bueno pues se va a hacer Esto se va a hacer Porque el público lo quiere Y él también Tú sabes Y yo tengo talento Y yo estoy para compartir Y para ver Pues mira Esto es sencillo Yo estoy para ayudar Mora y Giovanni Pero si tú miras esto Hay cinco tachones Memoria Memoria Tus lágrimas Playa Privada Tus amigos Y la Inocente Tú tienes que estar En una de esas Yo creo que yo estoy En Playa Privada Ok pues vamos a inventarnos Una canción de Playa Privada Te tengo aquí Una pistita Como en electrónica Y yo creo que Playa Privada Que cosas pasan En las playas privadas Pasan muchas cosas Que tú sabes Cuando tú te pones A ligar ahí Sentado Yo te he visto Allí en la sombrillita Con tu novia Ok Y pues todo el mundo Mira y van a ver Lo que pasa papi Prende la música Pero espérate Pero vamos a hacer Un brainstorming En las playas privadas La arena es para ti Tú puedes bucear Puedes hacer snorkeling Puedes jugar paletas Puedes hacer un hoyo En la arena Puedes coger cobitos Estás solo Hay estrellas Puedes estar en luz Si te da la gana Repite las cosas Más o menos Para refrescarlas ¿Qué cosas pueden pasar En una playa privada? Bueno pues Se puede bucear Se puede coger sol Se puede Esto Me escucho un poquito bajito Este ¿Cómo te digo? Jugar paletas Te van a subir ahora Te van a subir ahora Si no No te preocupes Solamente Déjenme hacer mi trabajo No se preocupen Yo quiero solamente Demostrar que Que es una oportunidad Grande que tengo que Aprovechar al máximo Mor esto es para ti El casting De Giovanni Vázquez Playa privada Ya está cabrón Esa pista Yeah 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 Playa privada Yeah Remix I'm featuring Giovanni Vázquez Playa privada Mora y Giovanni Dice así Viene Giovanni Yo voy a ti Destrúyelo Con playa privada Puedes bucear Puedes nadar Puedes coger un son tan Puedes caminar Puedes correr Puedes yoguear Pasa la fenomenal Hay un son tan brutal Esto está para gozar Todo el mundo tripeando Todo el mundo vacilando Todo el mundo está gozando En la playa En el mar Playa privada Playa privada Esto es playa privada En la arena En el mar Esto es playa privada En la casa Mansión Esto es playa privada Una isla Un encanto Una esquina Mi canto Tú sabes que estamos En el mando pariseando Este party apenas Ha comenzado Yeah Esta es la playa Esta es la playa privada Esta es la playa privada Este es mi canto Mi party Apenas comenzado Diablo Un aplauso Giovanni Vázquez Cabrón Si Mora no te pone En playa privada Mora es un pendejo Cabrón Y de verdad Que me gustaría Seguir por ahí Para abajo Sin parar Otra Son cuatro o cinco Yo lo que quiero es Ah ok Playa privada Ahora es coger otra Mira Carlito Tú sabes lo que es Tu amigo Tu amigo está Tu amigo Él quiere Papi Quiere un chanteo mío Le estoy tirando chanteo Para que me compre uno ¿Verdad? Casting Mira el próximo Es tu amigo Esto yo creo que se trata ¿De qué tú piensas Que se trata esta Scofield? Tu amigo Yo creo que es como que A él le gusta una nena Pero la nena tiene un amigo Que le gusta Como que Mierda así O puedo ser tu amigo Vamos a hacer esto Un reggaetoncito O ella O él quiere ser novio de ella Y ella le dijo No solamente amigos Ah Esta canción se llama Tu amigo ¿Tú crees de qué se trata Esta canción? Tu amigo Se trata de que Tiene siempre Un amigo Entiende Puede ser amigo En el baño Puede ser un vecino Puede ser un ex Siempre tiene a un hombre Entiende Aunque te dice Que te quiere y te ama Es mentira Eso es hipocresía O interés Por eso este tema De Giovanni Como ahora Rimas Tú sabes cómo es Dice así Tú eres mi amigo Eso es mentira Tú eres mi amiga Eso es mentira Pero en verdad Que hay envidia Y esto es bien triste Que se jode la economía Tripeando Gozando Meneando Tú tienes que entender Que tienes a tu amigo Ok anyway Tú me fallaste Me mentiste Conmigo Tú jugaste Me destrozaste Tú eres falsante Me tienes mal Me tienes bien Encojonado Yo que te amaba Que te hice Lelelele Para arriba Para abajo Te hice de todo un poquito Te di de todo un poquito Y también te hice un hijo Ahí está Tu amigo Que carajo Tu amigo Si yo te hice un hijo Muñeta No pareja Eso fue el día ahí No claro Que David Yankee Giovanni Vaque Yo creo que yo soy La evolución Este es el momento Vamos a ver si hay Dos o tres temas más Vamos a usar los tachados Papi ¿Qué? Los chanteos Me moria Me compro un chanteo Y nos vayamos por ahí Para el yesquí Para el bote Nos vamos por ahí A janguear El diantre Ok Mira esto Debemos cerrar con tus lágrimas Pienso yo Ok Pues Queda memoria O la inocente Vámonos con memorias Memorias Acho Yo me imagino Que esta canción Puede ser como un flow Como Se perdí mi memoria Como Me di un cantazo Me caí Y perdí mi memoria ¿Qué quiere? ¿Nos vamos tecno de nuevo? ¿O nos vamos Con el mismo reggaetón? Lo que ustedes digan Sumamente agradecido Esta oportunidad Mora Gracias Rimas Gracias Pues esta se llama Memorias Memorias Mori y Giovanni Acá aguanten Rimas Dice Este es Giovanni Giovanni Vasquez JV Memorias Siempre estoy recordando Pensando Todo el tiempo Yo estoy sudando Aquí en la soledad En la esquina Pensando Y siempre pensando Esto es una memory Memory card No es SD card No es Esto es memory Llena Llena Teller Tú sabes que esto es un Tesla Un Tesla Un Tella Y también un Tella Un Teller No importa lo que estoy hablando Yo te estoy diciendo Que esto es memoria Yo estoy recordando Pensando Y te estoy improvisando Chanteando Rimando Porque siempre estás retumbando Diablo Lo que es la rima Cabrón Tú ya le has quedado cabrón Papi Yo pienso que es que tú En verdad Estás puesto Para los eventos De Red Bull De improvisación ¿Tú nunca has participado En uno de esos? Están buenísimos Tomarse esos ciclos Mira, mira Memoria está bueno Porque memoria ¿Viste cómo se trata? Como que memoria Tiene memoria No, yo tengo Alzheimer Puñeta Deja la mentira Deja de falsante Como que memoria Yo me acuerdo No, tú no te acuerdas Que bebí Fumé Chichén Era mucho como antes Sabes que es un poco difícil Memoria es bien chévere Hay que tener cerebro Hay que tener memoria Y le recomiendo en las noches Todo el mundo Comer chocolates Para mantener esa memoria dentro Y que no se escape esa información Porque el chocolate Te la mantiene adentro Por ejemplo Estuviste 10 de la noche Ensayando Comes mucho chocolate Te levantas Todavía tienes dentro Lo que ensayaste a las 10 Estúdialo Búscalo por ahí En Google rapidito De verdad Chocolate Chocolate ayuda Memoria o cerebro O neurona Pero yo no creo que eso Eso era Es real Yo me acostaba Yo me acostaba Con chocolate Más pisamente Tú sabes Baby ¿Qué pasa? Tú tenías buenas notas En la escuela Giovanni Eso es así En matemáticas Saqué A En español Saqué A ¿Cuánto es 100 Más 115? En estudios sociales 215 En estudios sociales En estudios sociales Tú puedes creer ¿Cuánto es 9 Más 7? Saqué D Y Ciencia C Mira que es verdad Lo del chocolate Sí Dicen que es verdad Lo del chocolate Por favor Graba ¿Qué qué? 28 gramos de chocolate Por la noche Hace que te Que aguante la memoria O tomar una taza caliente O tomar una taza De café caliente De chocolate caliente Anuncio gratis Quiero verte Una nomás Uy Toma No tomes Memory Power Toma Chocolate caliente Una taza Una taza Una taza de chocolate caliente Diaria No volverás a perder Tus llaves No volverás a olvidar El nombre de tu primo 28 gramos De chocolate Si no sé Si no es taza Si no es taza Pues tienes dos opciones O la taza Que es diaria O los 28 Hasta 28 gramos Completamente De chocolate Como cuán grande Es 28 gramos Yo no sé Yo me comería Un montón de kisses Un montón de kisses Crunch Me metería ¿Cuál es el mejor chocolate? Belch y kisses Y crunch ¿Esos tres? Si ¿No te gustan las níquel? El chocolate Es un orgasmo ¿Sabes? Eso está cabrón Es verdad Este carón siempre viene Con chocolate La gente ¿Quién? Yo nunca he traído Ni he venido con nada de eso Bueno a veces me como así Tienes razón Tienes razón Siempre les trajo Siempre les trajo Esta gente Tú viniste con tres No ahí tienen razón Siempre ando con fucking chocolate Qué mierda Pero nada Cambiando el tema de chocolate Que pronto hacemos un tema riquísimo Chocolacoso Bien rico de nosotros Para ustedes Este Estamos hablando ahora mismo Demora Vámonos con la tercera Pero espérate A una canción de chocolate Pero sabes que siento Que estás desconectado Porque te estamos diciendo cosas Y no las estás diciendo En las canciones Por ejemplo Una canción de chocolate Yo la haría como que Bien sexy Una canción sexy De que tú harías Con el chocolate Y ella Como por ejemplo Esto sería una idea De random del chocolate Le tiraría El chocolate En la espalda O O le dirías Que es caca Y ella Que se lo cojo Eso estuvo muy fuerte Mejor vamos a proseguir Porque yo lo que quiero Es que Mora me contrate Por favor Vámonos serio Esta gente Nos van a botar Para el carajo Si ven este video Por favor Ok Nos vamos con Tecno En la última Ok Entonces la última Va a ser Tus lágrimas Pero vámonos con dos más Porque hay pristas Esto es un canal de televisión ¿Verdad? Hay pristas Tenemos a Yaeli Cintrón allá afuera Ok Pues ¿Cuáles quedaban? La Inocente La Inocente Pues ponemos con La Inocente Ya lo dice así Ok Espérate 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 A un break Vamos a seguir aquí Con esto La Inocente Mora Featuring Giovanni Vázquez Este es Tecno La Inocente Ya lo está subiendo Está apretando Cántala Me trataste mal Me trataste mal Tú me insultaste Tú me humillaste Tú me juzgaste Me tienes mal Me pones mal Que yo voy a ser Un carajo ¿Qué me importa? Si me hiciste el daño Está hecho Está clavado Mi corazón Por culpa de ti Que tú me heriste Víctima Si te hiciste pasar por víctima La Inocente La Inocente La que no rompe un plato La que no hizo nada La que no hace un carajo ¿Qué cojones? Puñeta La Inocente Ella es víctima Se hace pasar por víctima Llamando la atención Por eso Giovanni Siempre como era el mejor La Inocente Víctima Víctima Te hace pasar por víctima Inocente Ella no hizo nada Ni rompió un plato La que no hace nada Na ni na La que no rompe plato Ni na ni na La que no sale ni hangea Ni na ni na La que no bebe No fuma Ni na ni na La que no meth Ni na ni na La que no hacen nada Ni na ni na La que no fuma ni bebe Ni na ni na La que no chicha ni mama Ni na ni na Estoy cansado de sus mentiras y engaños, ilusiones, hipocresías, falsedades, puñetas. Me estás cogiendo de pendejo. Yo no quiero ser cuernudo de eso. Yo, deja de jugar, deja de mentir, deja de... Estás jodiendo, me estás haciendo daño conmigo, baby. Tú estás jugando. No me vengas a controlar, no me vengas a chantajear, no me vengas a advertir nada. No me vengas a manipular psicología, el verso de psicología, ma. Ya me tienes cansado. Estás jodiendo conmigo, puñetas, querao. Yo soy quien trabaja, quien los billes paga, quien compra, puñetas. Aquí te lo más. Mira, mamita, sencillo. Esto es Mori Giovanni, la inocente. El coro, yo, el coro. Víctima, víctima. Ni na, ni na. Ni na, ni na. Ni na, ni na. Ella no bebe, no fuma. Ni na, ni na. No janguea ni chinga. Ni na, ni na. No es infiel. Ni na, ni na. No bebe, no fuma. Ni na, ni na. No sale, janguea. Ni na, ni na. No trabaja. Ni na, ni na. Ella no quiere hacer nada, solo quiere cuidarse. Eso está muy bien. Ella debe de amarse. Ella no quiere hacer nada. Ella debe cuidarse. Eso está muy bien. Ella debe amarse. Ni na, ni na. La inocente. Ni na, ni na. Mori Giovanni. Ni na, ni na. De rimas. Ni na, ni na. Jota, 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 Jota. Que prea. Wow, cabrón. Fácilmente esta es la mejor canción que he escuchado. No, y las voces que faltarían cuando se grabe con Mora sería. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y si es autotune, si me lo debes así. Wow, cabrón. ¿Cómo sería? Debe de comprar el micrófono. Sí, que dice, eres tú, mi nena, nena, vuelve ya. Pero que el efecto del micrófono. Eres tú, mi nena, nena. Tú cantando, eres tú. Al lado de la persona te escucha, eres tú. Por eso yo te digo, eres tú. Por eso yo te digo, eres tú. Pero es un efecto que tiene una máquina en micrófono. Pero tú no lo necesitas. No, pero cuando estoy ronco de tantos conciertos, yo lo que hago, lo uso. Para entonces bajar de tono. Si mi tono es, Ave María. Pues yo entonces le digo, mira, ponme el efecto. Estamos listos. Y hago, Ave María. Y el efecto hace, Ave María. Ave María. Pronto, clases de canto acá en Gallimbo. Para que vengan las clases de canto mía acá. Vengan unas fechas. Sobre esta pista no te gustó. Sí, estuvo buenísimo. Papi, falta un tema nada más. Quiero demostrarle. Él fue el que pidió, papi, si él tira la piedra es porque al árbol con fruta. Él sabe, tú sabes. Al árbol con fruta que le tira. ¿Cómo es? Si tira piedra al árbol con fruta. Siempre le tiran piedra al árbol con cosecha. Ok, esta es tu última oportunidad del casting. Esta es tu última oportunidad. En esta canción, esta canción se llama Tus Lágrimas. Tus Lágrimas es como que ya está triste o hay triste. Es una canción como que de arrepentimiento. Estoy listo. Ya, vamos allá. Ok, muy bien. No le gusta que yo... Sí, E-U-A. Sí, no, pero nosotros otros en un futuro cuando no se trate de ningún cantante artista. Podemos colaborar. Hoy es con Mora. Claro, por eso hoy déjamela a mí porque me está... Ah, el que la lucir bien porque es para Mora. No, claro, gente. Después te explico la técnica. Tú un aprobito. Tus Lágrimas. No, y después que terminemos el tema de Mora, nos vamos a hacer muchas cosas más aquí en este programa, en vivo. Eso es para todos ustedes. Mora y Giovanni. Rimas. Tus Lágrimas. Gracias por la oportunidad, gente. Giovanni Vázquez, Gallimbo Estudio, Team Gallimbo. Nos fuimos. Estoy listo. Yo no voy a regalarles coros ni melodía en estos momentos. Solo me pediste un chanteo. Toma chanteo. Toma chanteo. Recordando todo el tiempo, lo que tú y yo hicimos. Nos besamos, nos sobamos, acariciamos, hasta aún hicimos. Y salimos, y jangueamos, reímos y también lloramos. Me besaste, te besé, el amor hicimos. Baby, te quiero, te dije al oído. Me dijiste al oído que me quieres, que me amas. Me dijiste que me amas, me extrañas, siempre me piensas. Recuerdas. Por eso siempre lloras, porque no me tienes, me tienes. Pero nunca me tienes, me tienes, pero no me sientes. No es lo mismo sentir que ver, no es lo mismo que escuchar que tener. No es lo mismo que abrazar y hablar, baby. No es lo mismo que besarlo o tocar, puñeta. Esto está bien, cabrón. Tus lágrimas yo las recojo. Y te beso, te oro, te abrazo, te velo. Cuando en tu cama tú me lloras, me dices te amo. Cuando tú estás durmiendo, puñeta, tus lágrimas yo recojo. Siempre yo te seco. Y siempre yo estoy llorando, puñeta, porque a ti yo a ti te amo. Esto está bien, cabrón. Tus lágrimas, siempre yo las recojo, tus lágrimas. Y te vaso, te oro y te beso, baby. Yo sabes que ya a ti te quiero. Yo te quiero, yo te amo. Siempre, baby, te recuerdo. Siempre a ti te recuerdo, te pienso. Y también te quiero. Esto está bien, cabrón. Puñeta, yo te amo. Y aquí no te tengo, te escucho, no te siento. Pero te tengo y te veo. Pero no me miras, tampoco quieres. Así que ya tú sabes las lágrimas, tus lágrimas. Mori y Giovanni. Es una historia bien fuerte, ¿verdad que sí? Es como que paciencia. Porque ese hombre va a volver a ti, chica. Paciencia. Porque esa mujer va a volver a ti, chico. Sí. El amor. Pase lo que pase, vayan a donde vayan. Siempre regresa como el boomerang. Puede ir a China, puede ir a Japón. Lo tira y regresa, lo tira y regresa. Lo tira como un perrito, lo tira y regresa. ¿Por qué? Porque ahí está el amor verdadero. Porque todo hombre desea una familia, una esposa, una madre, unos hijos. Todo el mundo está deseando. Por favor, más respeto. La máquina musical, cabrón. Vete pa'l cago. Mira, gente, yo no quisiera que estas personas robaran ni cogieran nada sin permiso. Solo que me digan qué quieren de lo que yo les estoy mostrando. Sí, porque a veces tú vas a un sitio, muestras, bueno, sí, es pa' mostrarles este libreto de teatro. A ver si les gusta y si me lo pueden con... Cuando vengan, te lo llevaron, ¿entiendes? Pues yo lo estoy mostrando. Yo lo estoy mostrando para que ellos decidan qué cantidad quieren, qué parte quieren. Y con mucho gusto se vende. O sea, yo les dije, como te dije, un 12, 3,000, un 8, 2,000 dólares, 2,000, 2,000... 16 era 3,000. 2,000 algo a 12 y 1,000 y pico el de 8. Ahí están los precios, papi. Tú tienes 3,000 o 2,000 pesos y con mucho gusto tienes el chanteo. Giovanni Vázquez, Mora, estoy para ti, baby. Mi gente, tienen detenido el disco, perdonen. Es que viene mi canción con él, él lo pidió. El disco está esperando. Él lo pidió. El disco está esperando por este cabrón. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo trabajé con Rimas, con Eladio, con Mickey Woods. Y no solamente eso, trabajé con Chucheto, Ñoñeto, Noah y también con Bad Bunny. Pero yo no entiendo... Con Joe Williland y el concerto ahora... Tú eres mucho mejor que todos ellos. No, no importa. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ellos merecen la oportunidad. Esto es una empresa que ellos son modernos. Y ellos pueden... A nosotros los antiguos, los ancianos, los viejos, ¿no? Ellos pueden llevarnos a un nivel alto, ¿no? Porque ellos son los modernos, ellos son los de la nueva era. Ellos son los de lo moderno, ¿entiendes? Lo eléctrico, lo tecnología, ¿no? Esto es lo que no existía. Yo siempre he estado, como te dije, internet y televisión y radio y revista y periódico. Pero que el internet ha aumentado y hemos progresado en grande gracias al internet y gracias a la tecnología. Que todo se ha mejorado en los estudios de música. Todo se ha mejorado en los postcards, internet, etcétera. De todo. Y por eso, Mora, dame la oportunidad, gente. Gracias porque te diste cuenta por internet lo que él puso. Y ahí está el track. Y esperando, espero que esté canción de Morillo Bunny. Ellos tienen chavito, no hay problema, papi. Ellos están dispuestos para trabajar conmigo. Yo también estoy dispuesto para trabajar con ellos. Así que, Rimas, estoy con ustedes. Les quiero mucho. Yo, Mora, papi, después de ti voy a estar trabajando también con otros artistas. Así que estamos activados, papi. Tengo muchos shows y tengo muchos planes de tarimas, de presentaciones, de canciones y de videos. Así que les quiero mucho. Gracias por la oportunidad. Giovanni Vázquez. Me gustaría, después de la canción de Ni Nada, Ni Nada. Giovanni, Giovanni Vázquez. Tú hiciste como que ahí le podemos añadir un ja-ja-ja y hiciste algo. Pero no te acuerdas ya cómo era. Estuvo bueno lo de Ni Nada, Ni Nada. Estuvo chévere. Pero lo de las voces, depende de la canción. Es muy importante. Pero cómo tú, más o menos, cómo lo visualizas, la participación de él en Ni Nada, Ni Nada. ¿Cuál era Ni Nada, Ni Nada? Ni Nada era a la inocente. Como que ella no hace nada, Ni Nada, Ni Nada. Sí, es como que, mira, chequeate, chequeate. Ella no chicha, Ni Nada, Ni Nada. Ella no bebe, no fuma, Ni Nada, Ni Nada. Ella no janguea, Ni Nada, Ni Nada. No es infiel, Ni Nada, Ni Nada. Yeah. No ve por no, Ni Nada, Ni Nada. No maman, no chicha, Ni Nada, Ni Nada. ¿Sabes? ¿Entienden? Como que no pelea, no manda, Ni Nada, Ni Nada. No quiere nada. Ni Nada, Ni Nada. Ni Nada, Ni Nada. Ni Nada, Ni Nada. No era esa. Era lo que ella hacía la prosa alta. Pero va por ahí, por ahí. Dale, dale, dale. Pero ya estamos creando un tema aquí. ¿Qué va a pasar? Vamos a tirar. No, no, porque ya estamos creando un tema. Vámonos pa' el carajo. Este tema, no te lo copies, papi, este es mío. Papi, D. Nelson, Mora, perdonen de verdad todo esto. Y Daddy Yankee, mala mía, pero repito, salte que llegue yo. JV, JV, Giovanni Basque. Este es Giovanni. Y puedes seguirme por las redes sociales. Giovanni Gran 1. Instagram Giovanni Gran 1. Twitter. Y no se olviden de YouTube, Giovanni TV, que mascarilla, ha llegado a un millón de views. Wow, impresionante. Y también ha llegado a un millón de views. Y estoy vacilando, tú te imaginas cosas serias. Wow, rompiendo. Y un millón de views también en la canción, Víctor le dice a Joel, que eso después te voy a explicar cómo sucedió. Así que estamos súper contentos. Gracias a ustedes. Copa, copa, copa. ¿Qué lo has visto de eso? De Víctor le dice a Joel, que es un muñequito. Víctor le dice a Joel, yo le dice a Víctor. ¿Dónde está eso? Eso está bien charro, cabrón. Eso está bien charro. Como Víctor le dice a Joel, lo busco. ¿Cómo lo puedo buscar? Sí, así mismo, así mismo. Eso está pegado. Víctor le dice a Joel. Puñeta. Víctor le dice a Joel. Ah, míralo aquí. ¿Será esto? ¿Será esto? Víctor le dice a Joel. Móndate en mi moto ahora. Pero de momento Joel le dice a Víctor. Está bien, hay que verlo en TikTok. Anyway, Giovanni te queremos mucho. Síganme a mí en todas las redes sociales. Sigan a Schofield a través de Realengo o Realengo 9 en Twitter. Suscríbete a este canal. Los queremos con Kona. Hasta la próxima. Suave, carillo. ¡Ey! 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 ¡Ey!